Bien, hola, ¿qué tal madristas? Bueno, sabemos lo que ha pasado con el Valladolid de Ronaldo Nazario, ha bajado a segunda división y eso es un problema obviamente para su presidente Ronaldo Nazario, que es, bueno, una leyenda del fútbol, ¿no? Y se lleva bien con Florentino y parece ser que un poco le está pidiendo ayuda. ¿De qué tipo? Bueno, antes de recordar dejar like, suscribiros a este canal madristas, compartir este vídeo porque esa ayuda que está pidiendo Ronaldo a Florentino también puede ser buena para nosotros, es un poco win-win, ¿no? Para los dos equipos, ya que le está ofreciendo, bueno, le está pidiendo, mejor dicho, a algunos jugadores de alguna manera, ¿no? Sobre todo del Castilla, y oye, poder hacerle una cesión a un equipo de segunda división que me imagino va a luchar por subir, veremos qué tal le va al Valladolid, pero es subjetivo, pues oye, para algunos jugadores ya jugar en segunda división con el Valladolid puede ser un acierto también para que puedan mejorar, ¿no? Y ver si realmente pueden jugar en un equipo más grande, tampoco están jugando un equipo de primera, ¿no? Si no eres titular en un Valladolid de segunda, pues ahí ya puede ser un problema también para el jugador, entonces puede ser una buena alternativa para Florentino y el Real Madrid, veremos, ¿no? Veremos el Real Madrid por donde tira, si le hace caso o no, y le echa una ayuda, veremos, estaremos muy atentos, algunos jugadores podrían ir perfectamente y ver su auténtico nivel, pero bueno, estaremos atentos igualmente.